Muchas gracias por la oportunidad. Yo quería preguntar a la mesa sobre sus prácticas o recomendaciones del manejo nutricional e hídrico del recién nacido que se encuentra en hipotermia. Y si hay alguna referencia en especial respecto a la hipomagnesemia que se observa en estos niños aún estando con aporte de magnesio. Yo quería saber si varias personas que tuvieran práctica con los niños con hipotermia pudieran referirse. Hay varios centros neonatales con diferentes opiniones. Es bastante diverso. Yo he participado en dos. Lo que me parece que es más importante es hacer un seguimiento cuidadoso del bebé pretérmino en hipotermia y controlar específicamente el contenido nutricional de estos bebés. Y no sé qué pasa con la hipomagnesemia. No tengo experiencia específica con esos bebés, pero si hacemos un monitoreo del nivel de magnesio, eso es posible de hacer. Y la pregunta me sugiere que habrá que hacer una medición más certera, tal vez. Nosotros en Nutrición Parenteral lo hacemos. Y hacemos suplementación de magnesio, pero no necesariamente estamos haciéndolo solamente en el momento de hipotermia, sino es más generalizado. Así que no sé básicamente la respuesta en ese sentido. Sí, si hay problemas de magnesio, habrá que suplementar con magnesio. Yo trabajo en un centro en Texas donde hacemos enfriamiento y donde tenemos a los bebés en frío. Y en ese momento no estamos haciendo nutrición entérica, ni siquiera trófica. Estamos usando TPN o nutrición endovenosa. Y hacemos un cuidadoso seguimiento de todos los electrolitos, incluyendo calcio y magnesio. Porque estos son niños que han tenido asfixia y hay una desregulación con bastante frecuencia. Entonces, si vemos que hay hipomagnesemia, tratamos de corregirla usualmente a través de la nutrición endovenosa. Y si persiste siendo baja, podemos dar magnesio en infusión, usualmente de tres a cuatro horas de infusión. Pero hacemos un seguimiento y tratamos de corregirlo. Espero que eso ayude y responda a su pregunta. ¿Qué es lo que se llama? Hipermagnesemia, no hipomagnesemia. Porque muchos de estos bebés tuvieron un parto difícil y las mamás estaban tratadas con sulfato de magnesio. Es un balance entre el calcio y magnesio. Nosotros empezamos a meterse en parenteral las primeras 24 horas con la parenteral estándar, que ya viene con proteína y le agramos vitaminas después de las 24 horas cuando la farmacia ya está abierta. No lo dejamos sin comer, le damos alimentación trófica desde el inicio. Nuestros centros son los cuatro centros regionales en Nueva York, en la ciudad y en el suburbio. Centros de referencia. Y los cuatro centros usamos cold cap, no la sábana o el colchón. No hay, que yo sepa, ningún tipo de contraindicación para la alimentación trófica. No les aumentamos la alimentación. Similar a los bebés en ECMO al principio, que están muy enfermos y que tienen una hipoperfusión significativa en todo el cuerpo secundario a la encefalopatía. Pero sí les damos de comer. Y lo que vimos y a nosotros nos preocupa más es la hipermagnesemia porque después tiene hipocalcemia. Y entonces eso sí hay que corregirlo más. ¿Hay más? Diana Rodríguez, Hospital Italiano. Quería preguntarle al doctor Rigó respecto al paciente que nació prematuro después del alta, ¿hasta cuándo usted sugiere la leche para prematuros? Y si estos pacientes necesitan ser fortificados pos alta, esta leche para prematuros, ¿con qué la fortifica usted? La alimentación o nutrición después del dada de alta se ha usado ya desde hace mucho tiempo. Y nosotros diseñamos una recomendación con el comité de nutrición. Y creo que la mayoría de los estudios que se realizaron en la nutrición después del alta no consideran tanto al paciente. Muchas veces hablamos, si tenemos una edad gestacional de menos de 34 semanas, y tratan de incrementar las proteínas y a veces el suplemento energético, más que nada el rango de energía proteína. Y a veces de eso se continúa hasta el año. Yo estoy en desacuerdo con esta política porque creo que la nutrición específica podría tal vez ser razonable solamente en los bebés pretérminos que han tenido restricción del crecimiento en el momento del alta. Creo que es preferible prevenir y reducir la restricción del crecimiento postnatal en nuestras manos que tratar de acelerar el crecimiento para alcanzar, para compensar esa recuperación compensatoria o catch up. Los requerimientos energéticos, nutricionales, del pretérmino, aunque haya nacido a las 34 semanas de edad gestacional, cuando llega a término, después de tres meses, tienen los requerimientos nutricionales que va a ser más cercano al bebé a término de tres meses que a un bebé pretérmino en ese caso. Para darles un exceso de proteínas, una sobrecarga proteica a esos bebés, no sabemos si va a tener o si puede llegar a tener algún efecto dañino en el momento del alta. Lo que sabemos es que la mayoría de los bebés pretérminos, incluso aquellos de muy bajo peso al nacimiento, se les da al alta antes de las 40 semanas de edad gestacional y muchas veces alrededor de la edad gestacional de 36 semanas, a veces incluso 35, muchas veces. Los requerimientos nutricionales en ese momento y el índice de crecimiento de esos bebés pretérminos es más rápido que los de bebé a término. Y en ese momento siguen teniendo una nutrición con mucha energía. Entonces, esa producción, esa provisión de energía, durante un tiempo está bien y después se hace en exceso. Tenemos que tener una nutrición apropiada para esos bebés cuando son de pretérmino el entardío. Y podemos continuar proveyendo la energía y las proteínas durante el primer mes de vida, tal vez dos meses, para ese crecimiento compensatorio de catch-up y hacer un seguimiento cuidadoso del índice de crecimiento, de la ganancia de peso de esos bebés y también prestar atención a los valores biológicos para saber en qué momento cambiar las concentraciones para evitar una sobrecarga proteica en estos bebés. Lo que es muy característico cuando uno trata de hacer un balance energético en un bebé pretérmino, uno incrementa de 2 gramos a 4 gramos el índice proteico y se incrementa también la retención proteica. Y uno hace ese incremento un poco con nitrógeno, pero por contraste, si uno hace lo mismo en un bebé a término, cuando incrementa la provisión proteica, hay un mínimo incremento de retención proteica y la excreción urinaria también se incrementa. Entonces, al incrementar la provisión proteica a un bebé a término, sabemos que puede generar problemas. Y esto, en ese momento, en un bebé pretérmino, incrementamos al principio, después hay que volverlo a bajar a cuando se llega a compensar. Entonces, en el momento del alta, hay que evaluar el crecimiento del bebé pretérmino. Si ya se adaptó a la edad gestacional en el momento del alta, la proteína, los requerimientos proteicos y energéticos tienen que estar relacionados con esa edad gestacional. Si tienen un bebé en ese momento que está adaptado, no hay que darle baja proteína o proteína a término, sino que hay que adaptar la cantidad de proteínas a la edad gestacional de ese bebé. Si el bebé sigue siendo pequeño para la edad gestacional, igualmente el incremento de tamaño puede ser rápido. Entonces, uno va a dar una fórmula enriquecida, pero hay que hacerlo con cuidado, con precaución y monitoreando el crecimiento y los parámetros biológicos para evitar la sobrecarga proteica. En contraste, en el momento del alta, si hay algún elemento que se tenga que compensar, por ejemplo, calcio fósforo, que tiene que ser un poquito más alto, por ahí algún ácido graso poliinsaturado de cadena larga, tal vez tienen algún déficit por la prematurez. Entonces, eso puede ser esencial y hay que compensarlo. Hola, sí. Una pregunta para la doctora Mayra Wyckoff sobre si los neonatólogos deberíamos recibir algún tipo de entrenamiento específico en RCP, por ejemplo, adentro de la terapia de neonatología. O sea, teniendo en cuenta que es un escenario distinto a sala de partos, si deberíamos tener algún tipo de capacitación en escenarios reales o simulados de paro cardiorrespiratorio en la unidad de NEO. Creo que lo que usted está preguntando es en qué punto cambia uno de recomendaciones neonatales a recomendaciones más pediátricas. Eso es lo que usted pregunta, ¿por qué se hace CPR de manera diferente? El paciente que está adentro de la unidad de terapia intensiva neonatal tiene otras variables y uno tiene otros recursos adentro de la NEO distinto a lo que tiene en sala de partos, como por ejemplo la radiografía, por ejemplo, el paciente está con una percutánea o ya tiene los catéteres colocados y va a hablar muchas más variables o diferentes variables que las que uno evalúa en sala de partos cuando va a reanimar a un bebé que acaba de nacer versus uno que tiene esta recuperación nutricional en una cuna versus uno que está en alta frecuencia y hace un paro versus los distintos escenarios de la terapia de NEO. Yo creo realmente en la capacitación en el entorno de la USIN para el paro cardiorrespiratorio. Creo que se debe hacer frecuentemente. El foco de ese entrenamiento igualmente tiene que ser en la USIN, pero iniciando una ventilación efectiva primero, porque incluso en la USIN de manera similar a la sala de partos cuando nuestros bebés están bradicárdicos y acidóticos, igual primariamente sigue siendo un paro respiratorio. O sea que creo que los tipos de entrenamiento que hacemos para la sala de partos tienen bastante aplicación en primero evaluar, después empezar con ventilación, conversión positiva, hacer los pasos correctivos, y después si el latido cardíaco es inadecuado, considerar empezar con las compresiones cardiopulmonares y considerar medicaciones sabiendo que usted va a tener un chico ocasional en el que hay un paro cardíaco y generalmente usted lo va a saber porque el monitor se lo va a amonestar como un ritmo raro. Pero la parte de entrenamiento me parece que es vital. Nosotros tenemos un programa que llamamos, el entrenamiento Just in Time, y si tenemos un chico que está particularmente enfermo y que un neonatólogo experimentado diría, me preocupa que este chico en las próximas 24 horas, este chico va a tener un problema serio, va a tener un paro o puede tener un paro, entonces podemos sacar, entonces tener el simulador y hablar con el equipo, incluyendo la enfermera que están cuidando a ese chico, y recordar, o sea, si este chico tiene un problema y se detiene su corazón, esto es lo que vamos a hacer. Y dedicamos unos 5 minutos con el maniquí hablando y viendo cómo es, porque eso es lo que pensamos que puede ocurrir. Esa es una estrategia, por supuesto, hay muchas unidades que usan una serie todos los meses, una mega práctica, y eso también es bueno y es útil. Pero creo que una estrategia que puede resultar útil es este tipo de entrenamiento Just in Time. O sea, esto quiere decir que uno tiene que tener el carro con equipo básico y el maniquí, algo que uno puede hacer rápidamente, que no es una gran producción, pero para refrescar en la mente de la gente, que a lo mejor no han hecho compresiones en los últimos dos meses, algo como para refrescar lo que sabían de antes. Es importante. Gracias. Alejandro Dinerstein, Maternidad Sarda. Hemos escuchado durante este congreso en múltiples y excelentes charlas, la importancia de aportar el monto adecuado de proteínas que permitan crecer a nuestros pacientes. Ahora, cuando nosotros aportamos el monto adecuado de proteínas, el aminograma plasmático de estos pacientes sigue difiriendo del que, idealmente, nosotros desearíamos. Mi pregunta es si esto puede ser también un impedimento para un crecimiento adecuado de nuestros pacientes y si no ha llegado el momento de pensar que las fórmulas de aminoácidos que usamos en nuestras unidades deberían reformularse. Es verdad que la formulación de la solución de aminoácidos actual para los pretérminos o para los niños pequeños se ha diseñado hace 30 años, en la década de los 80 del siglo pasado. Y desde el momento en que se la diseñó, ha habido muy poca investigación para compensar algunas de las deficiencias que observamos en los aminoácidos, específicamente en el grupo de los aminoácidos aromáticos y la concentración de los aminoácidos. Como usted sabe, la solución de aminoácidos se ha diseñado para imitar el perfil de aminoácidos en plasma de los bebés alimentados con leche materna al mes de vida, o para imitar la composición de la leche materna, o para imitar la concentración de aminoácidos en plasma del feto durante el último trimestre de gestación. Y la dificultad era que la tirosina y la cisteína se solubiliza mal. Y cuando usted establece la relación entre la ingesta y la concentración en plasma, hay una correlación muy bien entre la incorporación y la concentración en plasma. Y la mayor parte de las veces lo que es sorprendente es que esta correlación es absolutamente similar si usted da el aminoácido de manera enteral o de manera parenteral, excepto algunos aminoácidos. Es verdad que si usted aporta solo fenilernalina a través de alimentación parenteral, va a observar un aumento en la concentración. E incluso si usted da tirosina, va a haber una deficiencia. O sea, será lo mismo en otros aminoácidos y donde la cisteína es más baja. Pero en realidad, si usted mira la retención de proteína o de nitrógeno en función de la incorporación o de la ingesta, no hay una diferencia significativa muy grande. Entonces, creo que hay algunos puntos que se deben evaluar. Pero para eso, excepto por la concentración de glutamina, yo no encuentro que haya una gran diferencia con los aminoácidos. Pero es algo que nosotros necesitamos para activar la solución de aminoácidos y mejorar el soporte de nitrógeno para el pretérmino. Y quisiera agregar un comentario. Como siempre, estoy 100% de acuerdo con Jack, por supuesto. Hay dos puntos que quiero señalar. Uno es la composición de aminoácidos de la nutrición enteral. Además de las formulaciones parenterales, hemos tradicionalmente basado nuestro perfil de aminoácidos en la fórmula para bebés con los datos de la leche humana. Y cuando uno analiza críticamente los datos, los datos son muy limitados. Y también, y más importante, los aminoácidos se refieren a aminoácidos totales de proteína hidrolisada. Y eso no es lo que recibe el bebé. Porque muchas proteínas, como las inmunoglobulinas, no se digieren, no se absorben. O sea que si ustedes se fijan, los aminoácidos metabolizables son muy diferentes de los aminoácidos totales de la leche humana. Pero se han hecho una serie de estudios y hay otros en curso, particularmente de mi grupo en Amsterdam, que están analizando cada aminoácido esencial individual y tratando de definir los requerimientos. Así que yo espero que en los próximos años la composición de aminoácidos de las formulaciones mejorara muchísimo basado sobre estos nuevos datos. Y algunos estudios ya están en camino a evaluar estos conceptos en los recién nacidos. El segundo punto que quiero señalar, usted habló de fórmula basada en aminoácidos, si entendí correctamente. Ahora, a mí me gustaría agregar una advertencia, cautela, sobre este tipo de fórmulas basadas en aminoácidos. Claramente son un regalo del cielo para chicos con una gran alergia y para ellos son muy buenos. También pueden tener un rol para algunos chicos con trastornos gastrointestinales severos, mala asimilación, intestino corto, etcétera. Pero soy muy escéptico en cuanto al uso de la fórmula de aminoácidos en bebés pretérminos muy chicos, como suele hacerse. ¿Y por qué? Porque el metabolismo de algunos aminoácidos es distinto de las proteínas, de la ingesta de proteínas. Una advertencia es que más o menos 20% de los aminoácidos, si se aportan en una formulación, se oxidan y no están disponibles para la síntesis de proteínas. Así que si damos una fórmula de esta índole a los pretérminos, tenemos que evaluarlos muy cuidadosamente. Buenas tardes. Doctora María Rosa Camposano, pediatra, Hospital de Merlo, provincia de Buenos Aires. Primero que nada, agradecerles mucho a todos ustedes, profesores, por las charlas magníficas de estos tres días que creo que para todos fueron muy excelentes y de mucho enriquecimiento en la parte científica. Mi pregunta, por un poquito de ignorancia, ¿no? Cuando ustedes tienen los prematuros extremos y con la terapia de nutrición parenteral agresiva, ustedes han hecho su seguimiento. ¿A cuántos de ellos encontraron colestasis, litiasis biliar y si han habido algunos casos con litiasis renal? Creo que la duración de este tipo de nutrición está siendo reducida dramáticamente y en la mayoría de nuestras unidades usamos la entera lo más rápido posible, principalmente en el primero y segundo día con enteral mínima, pero aumentamos progresivamente la ingesta de nutrición enteral. Así que yo creo que en los de muy bajo peso al nacer, la colestasis se ha reducido mucho y es absolutamente infrecuente. Observamos colestasis en pacientes quirúrgicos con nutrición parenteral de muy largo plazo, y actualmente con la nueva formulación con lípido y con más ácidos grasos poliinsaturados, también hay una reducción de la colestasis en los bebés pretérminos. Lo que dijo ya Horacio, es cierto, esto se relaciona a la duración de la alimentación parenteral. Si empiezan muy temprano con la alimentación enteral, disminuyen el tiempo de la alimentación parenteral y las complicaciones no son solo colestasis, sino mantener una vía central con el riesgo del sepsis muy importante o muy alto. Si vemos colestasis, sobre todo en los bebés con intestino corto que están en una alimentación parenteral por meses, pero bueno, hay que elegir. Tienen que comer, pero no pueden comer porque el intestino no les da para eso. Neflocalcinosis muy raramente, excepto que se abusen con la furosemida. Pero como complicación de la alimentación parenteral, no como complicación de otras cosas que le hacemos a los bebés, sí, cálculos biliares tampoco, sí, colestasis, pero no cálculos específicamente. Buenas tardes. Andrea Brum, de neonatóloga de planta del Sanatorio de la Trinidad de Palermo. Quería preguntarle al doctor Golombek si tiene alguna experiencia en el uso de NIRS como predictor para el tratamiento de ductus y si no, bueno, qué opinión le merece este monitoreo. Varios de nuestros fellows han hecho investigación con NIRS, no específicamente para ductus, para ver otras complicaciones como enterocolitis necrotizante y decidir en qué momento se puede o no hacer terapia o comenzar la alimentación, por ejemplo. Desde el punto de vista de NIRS y ductus específicamente, todavía me parece que está en proyectos de investigación para ver cuánto robo sistémico de flujo hay por el ductus y si es muy significativo, entonces sí tratarlo y en eso casi todos están de acuerdo. El problema mayor con NIRS todavía hoy es que no hay parámetros de base muy bien preestablecidos. Recién se están publicando trabajos con valores normales lo que sea normal en un bebé en una terapia intensiva neonatal, pero por lo menos tienen algunos valores de base y eso lo publicaron ex-fellows míos en los últimos dos años. Jonathan Minzer es uno de los que más está publicando estos valores basales. Y después con eso sí podemos empezar a comparar. Hay muchos estudios que comparan NIRS, pero no tienen una población normal para decir sí o no. Por otro lado, sí, es una buena tecnología, es no invasiva y una de las ventajas que tiene es que uno puede ver con el paso del tiempo qué es lo que ocurre con la perfusión. La otra cosa que uno puede usar en vez de NIRS, muchos de ustedes tienen la facilidad de tener el monitor máximo, el radical 7, y tienen el índice de perfusión y con eso también pueden ver cuán buena o cuán no buena es la perfusión y es un poquito más barato que el NIRS porque ya lo tienen y el bebé ya lo tiene puesto en la piernita o en la manito. Y funciona muy bien. Eso tiene una buena correlación temporal. Cuando ven que se empieza a deteriorar el índice de perfusión, es una buena manera de interpretar que las cosas no están andando bien. Gracias. Sí, buenas tardes. Adriana Gorestein, médica de planta de Sanatorio de la Trinidad San Isidro. Voy a abusar de la mesa y voy a hacer dos preguntas. Una es al doctor Golombek. Recién presentaste las controversias en el manejo del ductus. Quisiera preguntarte en esta incertidumbre que queda flotando después de tanta evidencia acerca de en qué pacientes, cuándo y cómo, qué lugar ocupa, según tu opinión, en la ligadura del ductus en este momento del conocimiento. Eso por un lado. Y por el otro lado, si utilizan los scores predictivos, predicción de, digamos, de outcome negativos a largo plazo, como es la asociación de displasia, el outcome combinado de displasia y muerte. Teniendo en cuenta que en algunos servicios y hay varias publicaciones sobre la utilización de scores con punto de corte, donde está estandarizado cuáles son los índices ecocardiográficos a los cuales se le suma la edad gestacional, para poder determinar con un poco más de certeza, si se quiere, cuáles son aquellos pacientes que tienen mayor compromiso hemodinámico y que merecen tratamiento. Y al doctor Rigó, sencillo y cortito, utilizamos neuroprotección con sulfato de magnesio en los prematuros menores de 32 semanas. Y en estos chicos, sobre todo en los prematuros más pequeños, entre el segundo y el tercer día, estamos monitoreando los niveles de magnesio por los efectos adversos que produce la hipermagnicemia. Y en aquellos pacientes que tienen magnesio elevado, si ustedes hacen ajustes en la nutrición parenteral. Voy a ser breve, como su pregunta, o lo voy a intentar. Creo que hablan del magnesio, de los niveles de magnesio y la suplementación con magnesio antes del nacimiento en estos bebés. Pero yo no sé qué es lo que consideran un valor normal de magnesio en un bebé pretérmino. Uno de los problemas principales es ese, creo, porque la mayoría de los laboratorios dan los datos del adulto y no proveen datos específicos de los bebés pretérminos o del bebé recién nacido. Un estudio muy interesante de Toronto está mostrando un intervalo, un valor de referencia desde el nacimiento a los 18 años en pacientes pediátricos. Y lo que uno ve es que durante el primer mes de vida hay un incremento en el nivel de referente de magnesio en un bebé a término saludable. Y es el mismo valor que uno ve en un bebé a pretérmino. Hay una revisión reciente de los niveles de magnesio en la primera semana de vida, el primer día de vida y durante la primera semana de vida en bebés pretérmino y bebés a término. Y comparamos esto con los niveles de magnesio de bebés con mamás que les dieron suplemento de sulfato de magnesio y durante la primera semana de vida. Y los valores normales de magnesio va entre 0.6 y 1.3 milimoles por litro en los bebés pretérmino. Y si uno da magnesio a la mamá, sulfato de magnesio a la mamá, este nivel se puede incrementar hasta 1.8 y a veces hasta 2 milimoles. En la mayoría de los estudios no hay ninguna evidencia clínica de que haya un evento adverso a nivel clínico de tener 1.8 o entre 1.5 y 1.8. Yo creo que por un periodo corto de tiempo, después de la utilización de sulfato de magnesio en la mamá, si uno tiene un nivel de bajo de 2 de magnesio en el bebé, no habrá ningún efecto secundario. De más de 2, tal vez ya puede haber un poquito de hipotonía o alguna cosa que es más difícil de evaluar, más en un bebé pretérmino. Nosotros lo que hacemos es, en bebés de mamás que tuvieron sulfato de magnesio, monitoreamos más el magnesio, más cuidadosamente, y no cambiamos el contenido parenteral, porque tenemos estas soluciones listas para usar parenterales, así que no las cambiamos, salvo si encontramos postnatal un incremento en el nivel de magnesio después de la perfusión. Pero bueno, esa es nuestra política. Magnesio, ocasionalmente los bebés que tienen hipermagnesemia, alrededor de 4, están hipotónicos y tienen disminución del tránsito intestinal. Nosotros tampoco bajamos la alimentación parenteral, lo que hacemos es no aumentar muy rápido la alimentación parenteral en estos bebés. No sé cuántas de ustedes han estado embarazadas y estuvieron con sulfato de magnesio. Levante la mano. No hay hiperregulations aquí, así que pueden levantar la mano, si quieren. Es espantoso. Sientan que están aplastadas contra el colchón, no se pueden mover, no pueden respirar bien, se sienten sofocadas. Y eso es lo que hacen los obstetras a las madres para proteger al bebé. Así que desde el punto de vista del bebé está bien, pero las mamás se sienten horribles. En los bebés que nacen con un nivel de magnesio más alto, y es muy difícil definir exacto cuál es el nivel alto, probablemente tengan el mismo tipo de sensación. Están aplastados contra el colchón y no se pueden mover. Y cuando uno los examina, están hipotónicos, los reflejos están disminuidos y no tienen ruidos en la panza. Con eso, lo único que hacemos nosotros, no le bajamos el valor en la alimentación parenteral, les damos a comer mucho más despacito. Ahora te contesto lo del ductus, ya veo que quedó muy clara mi presentación en el ductus. Nuestro protocolo es entre el segundo y el tercer día de vida hacer una ecografía. Nosotros tenemos alrededor de 110 bebés de menos de un kilo internados por año en la unidad. Y tuvimos que negociar con los cardiólogos cómo manejarlos, porque nosotros no hacemos ecografías. Por una cuestión médico-legal y política, en el Estado de Nueva York no se puede. Y le hacemos la ecografía y los empezamos inicialmente con ibuprofeno. Algunos de mis colegas prefieren indometasina, pero habitualmente es ibuprofeno. Hasta dos o tres series, gracias, de tres dosis cada uno. Aún si me preguntaran hace un rato, del otro lado de la pared, qué hacíamos si con la primer dosis le repetían la ecografía y el ductus está cerrado, igual nosotros terminamos la serie, que son tres aplicaciones, sí, o tres inyecciones. Si después de dos otras series, que para este momento es una semana de 10 días de vida, el bebé sigue con síntomas de un ductus hemodinámicamente significativo, llamamos al cirujano cardiovascular, no hace la cirugía ese mismo día, pero lo hace entre uno, dos o tres días más tarde habitualmente. Y nuestra idea, que tiene validez en trabajos publicados, es que si dejás un bebé con un ductus hemodinámicamente significativo, prematuro, que todavía está expuesto a presiones altas, a una cantidad de oxígeno alta, que no come bien, porque cada vez que le damos de comer, tiene un poquito de residuo, y la enfermera insiste que no ha quedado de comer, porque como tiene ductus no se le puede dar de comer, que no es científicamente cierto, a ese bebé más vale hacerle cirugía y cerrar esa página. Tiene complicaciones, y tiene complicaciones que en algunos casos son serias, pero cuando mirás una serie más grande de pacientes, y no el caso individual, las complicaciones se disminuyen desde el punto de vista de la población de bebés prematuros que terminan con ligadura en este momento, porque las cirugías son muy distintas. Cuando yo era residente en Estados Unidos, en el tercer día de vida, los bebés con ductus tenían cirugía, pero en ese momento se hacía cirugía abierta, donde cortaban casi todo el hemitórax, y quedaban con deformaciones muy significativas, y estos bebés que se los seguían a los 10 o 12 años, tenían escoliosis, tenían insuficiencia pulmonar, porque estábamos haciendo lo que pensábamos que era lo apropiado, pero bueno, ahora se sabe que no. La incisión en este momento tiene entre un centímetro y un centímetro y medio, y a la semana ya se saca absolutamente todo. Habitualmente los cirujanos ahora no están ni siquiera suturando la piel, la pegan, o sea que la evolución es muy buena, y la evolución física del bebé es muy buena. Nuestra idea es que si tiene un ductus que no responde a la medicación, no es problema de la medicación, a veces algunos bebés no responden, no importa lo que uno hace, la interpretación fisiológica es que ese ductus es patológico, y que no va a responder, porque el tejido, la calidad del tejido es distinta. Entonces por ahí sí se controla un poco, pero no se termina de cerrar, y muriendo la capa endotelial para que se cierre y cicatrice. Así que todavía ligamos, no tanto como hace muchos años, por ahí te diría no más de una vez por mes, cuando yo empecé en esta unidad donde estoy ahora, hace 17 años teníamos dos o tres ligaduras quirúrgicas por mes. No, iba a hacer un comentario, que el tema del ductus yo creo que está cambiando, como dijo Sergio, que veníamos el péndulo de operar a todos los chicos, y ha llegado un momento en que no se opera a nadie por todo el miedo al ductus. Entonces creo que hay que siempre tener un balance, y tratar de operar a ese chico en el momento apropiado. Una de las cosas que uno tiene que ver, no solamente qué pasa, como explicó Sergio, en la parte hemodinámica del corazón, pero qué pasa desde el punto de vista de la hipoperfusión sistémica. Una de las cosas que nosotros ahora estamos haciendo, uno de nuestros neonatólogos se entrenó con el doctor McNamara en Toronto, que son los que están, uno de los pioneros, al menos en Norteamérica, en esta ecografía funcional. Y básicamente seguimos también, vemos qué pasa a nivel mesentérico, vemos qué pasa a través de la arteria cerebral media. Y hay chicos que obviamente tienen que operarse. Pero hay que tener cuidado con la cirugía, cualquier cirugía que está expuesta, un recién nacido, especialmente un recién nacido pretérmino, un recién nacido inmaduro, porque hay estudios que no se sabe si es la causa o el efecto que estos chicos que están sometidos a cirugía por el efecto de la anestesia en cerebros que son muy inmaduros, tienen problemas desde el punto de vista del neurodesarrollo a largo plazo. O sea que obviamente hay que operar aquel niño que sea necesario, pero no solamente los efectos secundarios del cierre del ductus, es una parálisis de la cuerda vocal que pasa bastantes veces, pero también que pasa a largo plazo por el hecho de haber estado ante una cirugía con anestesia. Si las complicaciones a largo plazo son causa o consecuencia de la cirugía, es difícil saber. Pero muchas veces vemos, y ustedes también lo verán, que cuando el chiquito va a cirugía, el anestesista o anestesiólogo le pone 100% de oxígeno. Para que se oxigene bien, porque pobrecito, este es un bebé prematuro que va a terminar en alguna de las 198 páginas de la guía de R.O.P. que hizo Ernesto y sus colegas, porque sin duda entre la anestesia que lo traumatiza, los sedantes que a veces le damos que son un veneno, y el 100% de oxígeno, eso puede haber sido la causa y no el ductus per se. Así que lo que eso hace es absolutamente cierto. Consideramos cada bebé individualmente y balancear lo que lo puede beneficiar una cirugía con los riesgos a que se expone con las cosas que podríamos evitar cuando van a la cirugía, que estén en buen estado, que se alimenten bien y que no estén en 100% de oxígeno. Sencillo, en los ductus hemodinámicamente estables, están de IOS, milímetro y medio que prensito. Parece que no lo puedo decir. Si usan paracetamol o tienen alguna experiencia con paracetamol en estos ductus estables, que no tienen sintomatología, pero que persisten con el tiempo. En Estados Unidos... En los Estados Unidos... ...para el tratamiento del ductus. Así que yo no tengo nada de experiencia excepto lo que leí. Para el ductus. Nosotros tenemos un proyecto de investigación donde usamos paracetamol endovenoso para reducir la dosis de morfina en los pacientes posquirúrgicos. O sea que sí la tenemos disponible, pero no para ductus y entonces es un problema bastante complicado. Nadie en Estados Unidos usa en este momento paracetamol ni endovenoso ni oral. Nos gusta tirar la plata y usamos ibuprofeno endovenoso o indometasina endovenosa. Nosotros no tenemos ninguna experiencia con paracetamol por vía oral. Hay un estudio que presentaron en el PAS en este año del grupo de Toronto que usó paracetamol por vía oral en aquellos chicos en que fallaban a dos o tres tratamientos con indometasina e ibuprofeno. Es muy preliminar, es un estudio muy, muy, muy pequeño. Yo creo que no debemos tomar conclusiones. Es una cosa que se tiene que seguir estudiando. Donde ellos demostraron una mejoría, o sea, una disminución de ducto sintomático con el uso de paracetamol. Pero, de nuevo, es un estudio muy, muy, muy pequeño, así que tenemos que esperar. Una de las cosas que es importante es pensar por qué paracetamol en lugar de endometasina o ibuprofeno. Bueno, porque actúan a diferentes niveles. Entonces, es importante y es una cosa que puede llegar a ser interesante porque tanto la ibuprofeno actúa en el COS1 mientras que el paracetamol actúa a través de otra vía. Es algo interesante pero todavía no está estudiado, o sea, que no lo aconsejamos por este momento. Bueno, yo quería hacer una pregunta, en realidad son dos preguntas para la doctora Sainz o cualquier miembro del panel que quiera participar. Es sobre un tema que todavía hay controversias sobre el tiempo en el clampeo de cordón en el recién nacido. La primera pregunta es acerca de si tiene alguna recomendación en cuanto al tiempo del clampeo de cordón en el recién nacido prematuro. Y la otra es si hay alguna diferencia entre el tiempo en el clampeo de los recién nacidos términos con aquellos bebés que presentan alguna comorbilidad al nacer como la restricción de crecimiento o el hijo de madre diabética que tienen más riesgo de tener policitemia y que el clampeo prolongado quizás podría no ser beneficioso en esos pacientes. la revisión Mayra Waikov de los ensayos randomizados y con control que se usaba para el clampeo tardío en el pretérmino cuando analizamos cuidadosamente la literatura se vio que la mayoría de esos estudios hacían por lo menos 30 segundos y hasta un minuto de clampeo. Algunos eran más largos. Uno que llegó hasta que la pulsatilidad se detenía en el cordón pero basado en la mayoría en lo que hicieron en sus protocolos la mayoría de los ensayos nuestra recomendación era de 30 a 60 segundos. Yo no creo que eso esté grabado en piedra. A lo mejor haya más bibliografía y más comparaciones en otros momentos que a lo mejor nos lleven a otra conclusión al ir avanzando. Pero para el año 2015 eso fue lo que la mayoría de los protocolos usaban y eso era lo que recomendábamos basado en esta reducción de la hemorragia intraventricular. Para el bebé de término en el año 2010 hicimos una revisión sistemática para los bebés de término y lo que recuerdo y la verdad es que no estoy segura es que era alrededor de un minuto para los bebés de término y el beneficio principal que se obtenía era la prevención de anemia. Así que creo que ha sido un poco más controvertido para la aceptación de esa recomendación en países en los que no hay mucho riesgo de anemia pero ciertamente puede ser útil en zonas del mundo donde hay una gran posibilidad de anemia en los bebés o en los gateadores y lo que recuerdo es que en esos ensayos el tiempo era 60 segundos y yo entiendo que también podría ser muy relevante para poblaciones afluentes o sea el estudio del grupo sueco que fue muy impresionante donde analizaron no solo el hierro sino que en un ensayo randomizado mostraron que después de 180 segundos hacer el clampeo mejoraba a los cuatro años el desarrollo neuronal neural esos son datos muy impresionantes los que tienen o por supuesto querríamos que se repliquen en otros estudios pero realmente habla del impacto de este tipo de clampeo en estos chicos ajá tenemos otro estudio creo que una cosa que es importante es recordar que no solo es la ligadura tardía pero la posición del bebé y hubo un estudio que publicaron hace dos años alguna gente bastante senior de Argentina que está sentada en el fondo donde la posición del bebé parecía que no cambiaba en la transfusión que pasaba que por muchos años pensamos que la ligadura tardía implicaba poner al bebé en el piso y la mamá en el segundo piso y ahora sabemos que no que eso es no solo es una cuestión de tiempo también es una cuestión de posición es una cuestión de cuánto puede comunicarse la mamá con el bebé apenas nace en el estudio de coco si mal no recuerdo no solo mejoraba la ferritina pero disminuye significativamente la cantidad de transfusiones que estos bebés necesitan a cualquier edad gestacional pero el doctor Bain puede corregirme porque para eso está ¿puedo? sí no ante todo antes de la pregunta quería aclarar que el estudio que hicimos en la paternidad Martín en el hospital italiano de Buenos Aires en el año 2002 en recién nacido de término los bebés estaban todos sobre la panza de la madre y no hubo ningún cambio es decir que eso ya se presumía el estudio de Bain y colaboradores midió de una manera diferente y es muy útil como para confirmar lo que clínicamente ya sabíamos el estudio nuestro se publicó en Pediatrics en el 2006 y por lo tanto lo pueden ustedes ver con respecto a la pregunta quería hacerle una pregunta a la doctora Sins ella ayer se mencionó en el efecto sobre el neurodesarrollo de los bebés prematuros con diplasia broncopulmonar mencionó como una de las variables la sedación y los digamos los fármacos que se dan para evitar el dolor entonces mi pregunta es ¿cómo le parece a usted que podría ser el impacto sobre el neurodesarrollo en esos bebés la administración prolongada de morfina y de otros opiáceos que lamentablemente creo que ocurre por lo menos en nuestro medio en varias unidades son bebés que tienen a veces semanas o meses de asistencia respiratoria etcétera bueno y me da la impresión de que todavía no ha sido un punto en el cual ha merecido mucha atención siento que se sabe que la morfina no es muy buena para el cerebro no sé cuál es la mejor manera de usar morfina realmente sabemos a partir del ensayo neopain o no pain del grupo de Anans que no había evidencia cuando se usa morfina para bebés ventilados como infusión crónica a los comienzos de la vida que no había beneficio en esos ensayos sabemos de los modelos animales que hay receptores de opiáceos en las neuronas y que afectan la apoptosis y por eso tenemos una razón de preocupación respecto del uso de morfina de todas maneras yo sé que en nuestra unidad cuando se trata de manejar a esos bebés cuando tienen muchas variaciones en las saturaciones de oxígeno nosotros encontramos que la sedación o la analgesia facilita el manejo de la ventilación de esos bebés y también sabemos en Canadá que hay diferencias muy importantes en la forma en que las distintas usín usan opiáceos y benzodiazepinas como medazolam así que estamos en una situación difícil en la que sabemos que nos preocupa el uso de la morfina pero de todas maneras seguimos viendo en los pacientes a diario que parece facilitar el manejo de la ventilación así que me parece que todavía necesitamos más estudios para descubrir cuál es la mejor manera de usarla y si podrá haber otras medicaciones que sean mejores ciertamente nosotros sentimos que nuestro manejo preferido es no farmacológico o sea con piel a piel y con amamantamiento Néstor Bain Buenos Aires yo les agradezco a Sergio tomar en cuenta nuestro trabajo y él me aconsejó mucho en la presentación así que la conoce bastante bien con respecto un comentario breve lo que dijo el doctor Seriani cuando nosotros hicimos el estudio para evaluar el volumen de transfusión placentaria según la posición que poníamos al bebé evaluamos todos los estudios aleatorizados randomizados comparando ligadura temprana versus tardía en recién nacidos de término eran 15 estudios que están en la Cochrane en la última revisión Cochrane del 2013 y la enorme mayoría sostenía durante el periodo de ligadura demorada en los que le tocaba ligadura demorada a la altura de la vagina o por debajo mientras que el único estudio que mencionaba la posición sobre el cuerpo dentro de esa Cochrane que está el estudio del doctor Seriani que se hizo acá y en Rosario era ese todos los demás mencionaban que sostenían a los chicos a la altura de la vagina y si no hubiera sido porque ese estudio mencionaba que los sostenían sobre el cuerpo con la ligadura demorada y que aún así en el grupo que se ligó el cordón al minuto y a los tres minutos ve José que lo conozco bastante bien tu estudio aumentaba el hematocrito no sé si hubiéramos estado en condiciones de hacer un reestudio randomizado sin un piloto previo colocando a la mitad de los niños sobre el cuerpo cuando el estándar teórico basado en un estudio del año 56 era sostenerlo a la altura de la vagina quiero hacer dos comentarios muy breves en relación a lo que dijo recién Mayra y es lo siguiente es verdad que los estudios con ligadura demorada en prematuros se llama ligadura demorada más de 30 segundos o más de 45 en algún caso pero esto tiene que ver con el miedo de que en ligadura más demorada de cordón los chicos se enfriaran porque son prematuros y me sirve para traer los últimos dos estudios publicados en chicos hechos en chicos muy muy pequeños desgraciadamente en uno no me acuerdo los autores son alrededor de 50 chicos de 23 y 24 semanas que se randomizaron a ligadura demorada y ligadura precoz y cuando se tomó la temperatura al ingreso a la unidad de neonatología créanme tenían temperatura más alta los que se había hecho la ligadura demorada a pesar de que los cuidados para la regulación térmica eran iguales en los dos grupos probablemente la sangre está calentita y ahora en el último PIS el doctor Anup Katiria que presentó su estudio de ligadura demorada con prematuros extremos a los cuales a algunos comenzaba la reanimación y otros simplemente esperaba que respiren también los de ligadura con ligadura demorada llegaron con una temperatura alta a la unidad de neonatología así que a lo mejor en el futuro los estudios en prematuros se van a permitir un poco más de demora en el tiempo y lo último que quiero comentar es que es verdad que en los lugares más carenciados el déficit de hierro es un problema grave pero también es verdad que este es un problema prevalente aún en los países desarrollados las series de Suecia y las series de Estados Unidos con evaluación de hierro alrededor de los 4 meses de ferritina alrededor de los 4 meses muestran una incidencia de 7 a 10% en Bangladesh 50% hay 3 series de la Argentina con distintos valores 35% según el lugar donde se hagan seguramente en el centro de Buenos Aires se debe parecer más a Suecia pero en el interior se debe parecer más a Bangladesh pero lo que quiero decir es que este no es un problema exclusivo de los países en vías del desarrollo el déficit de hierro con impacto neurológico como decía el doctor es prevalente en todo el mundo estoy de acuerdo y ojalá que pudiera llevarte conmigo a mi casa para hablar al American College que se ha vuelto loco desde que se publicaron las últimas recomendaciones porque insisten que solo se debe hacer para pretérminos y que vamos a causar policitemia sin ningún beneficio en Estados Unidos o sea que nosotros estamos en una especie de lucha entre el American Academy of Pediatrics y el American College of OBGYN y de alguna manera supone que yo voy a resolver el problema entre los dos grupos así que me encantaría que vinieras conmigo y desde esta charla ante ellos y voy a continuar insistiendo con eso porque estoy de acuerdo contigo me parece que ese trabajo de Suecia salió después que se publicaron las guías pero hasta ahora esa ha sido la evidencia que yo he estado presentando una y otra vez ante los americanos en cuanto al control de la temperatura nosotros notamos eso en una revisión sistemática que estos niños que han tenido el clampeo tardío no han tenido la hipotermia que todos temíamos una de las cosas que a mí me interesaría muchísimo al ir avanzando con los protocolos y seguimos estudiando este tema es algún tipo de estandarización o por lo menos una excelente descripción en los trabajos de cuáles fueron las maniobras que se hicieron para ayudar a la estabilidad térmica mientras estaba ocurriendo el clampeo tardío porque esto es relativamente nuevo en los Estados Unidos y algunos lugares ni siquiera consideran esto el clampeo tardío como se hace físicamente que tiene que hacer el neonatólogo el obstetra debemos envolverlos en plástico y en toallas calientes así que hay que incluir este tipo de manuales en protocolos tratar de describir las acciones a tomar para que ellos sepan cómo enseñar el proceso a otros también mejorar la exactitud lo lamento pero el doctor no está hablando al micrófono no lo escuchamos de la cabina entiendo perfectamente sé que es mi responsabilidad pero me encantaría tener su apoyo moral aunque sea cuando presente esto nuevamente ahora sobre el tema de hipotermia uno si podés hacer algún comentario sobre el uso de la eritropoyetina si lo están usando y en algunos trabajos sobre el uso de anticonvulsivantes los usan de rutina en todo paciente con hipotermia y en otros no quería saber tu opinión si seguían por el monitor de función cerebral y esperan ver el monitor con alguna convulsión para tratarlo o de rutina lo utilizan voy a comenzar con la segunda pregunta nosotros no utilizamos anticonvulsivantes de rutina en chicos con encefalopatía hipoxisquémica que están en hipotermia terapéutica estos chicos obviamente están controlados con un monitor de electroencefalograma integrado y comenzamos con medicación anticonvulsiva si presenta convulsiones pero no lo usamos de rutina incluso hay un trabajo que se publicó donde se muestra que no hay que no está indicado que no hay mejoría en el AUCAN de estos recién nacidos con respecto a la eritropoyetina nosotros no lo usamos de rutina pero existen existen bastantes grupos creo que no hay ningún estudio de un estudio un estudio randomizado controlado la mayoría son estudios de estadio 1 y estadio 2 donde con el uso de la eritropoyetina mejora el AUCAN neurológico de estos chicos con encefalopatía secundaria a la asfixia nosotros no lo usamos es una es una droga que está realmente en mucho estudio la doctora Yule es la que tiene más experiencia pero todavía no estoy seguro que hay estudios randomizados controlados donde se comparan uno con otro sino que son estudios de nivel 1 y nivel 2 tratando de comparar ver la dosis pero es una droga que va a ser una de las partes de ese cóctel de medicaciones que se va a usar seguramente en el futuro para este Yo estoy representando los sitios de investigación en la red neurológica en mi zona y uno de los siguientes ensayos que se van a realizar en los bebés a término a través de la red es un control randomizado para bebés con encefalopatía isquémica hipóxica y comparado con un grupo control para ver qué pasa con ese tratamiento porque hay datos preliminares que realmente generan mucho interés de que esto podría ser muy útil pero necesitamos hacer un ensayo grande todavía y se va a hacer en los próximos años nada más primero Gonzalo Gonzalo llegaste tarde dejala a Lidia que hable gracias Gonzalo neonatólogo seguimiento 01 para la doctora Anzins últimamente últimamente hemos visto que hay gran preocupación en unidades neonatales acerca de los procesos de alta y de los indicadores de calidad acerca del proceso de alta de hecho en Argentina en este momento estamos perdiendo el partido los seguimiento logos porque tenemos ahí todavía guardada una recomendación para el alta de los pacientes de alto riesgo pero quería saber si en Canadá en la red canadiense tenían indicadores de calidad para el proceso de alta de los pacientes de alto riesgo en general yo no voy a decir solo los prematuros y cuáles eran esos indicadores de calidad que en algunos lugares es por ejemplo la tasa de reinternación en el primer mes post alta en unidades de terapia en Canadá no tenemos ningún indicador en particular o procesos que se hayan estandarizado para la dada de alta en nuestro país la salud es de jurisdicción provincial por lo tanto hay variabilidad de un lugar a otro de una provincia a otra nosotros vamos a comenzar en breve un estudio para observar si existe un beneficio de los dadas de alta de mayor riesgo de la SUSIN de tener una enfermera o enfermero coordinador que trabajará como capacitador de la familia para ayudarlos en esa transición especialmente si hay diferentes especialidades involucradas diferentes expertos involucrados yo creo que es una buena pregunta que todos tendrían que tener en cuenta de ver esto a nivel regional por lo menos no sé si va a haber una única respuesta que va a servir para todos los lugares porque va a haber muchas formas distintas en las que se estructuran los sistemas de salud Mariani de Buenos Aires yo quería volver al tema de los anestesiólogos que recién comentaron en la mesa preguntarle a todos ustedes cuál es la relación de ustedes con los anestesiólogos consensúan con ellos los cuidados de los bebés en quirófano los cuidados y la monitorización no solamente los aspectos respiratorios de oxigenación sino también de la temperatura va algún miembro del equipo de neonatología a quirófano ya sea médico o enfermero y las cirugías son diferentes si se hacen en quirófano central o en la unidad quizás algunos de ustedes tienen cirugías hechas en la unidad qué tan importante les parece este tema y cuáles son las dificultades que encuentran en mejorar este aspecto del cuidado de los recién nacidos la verdad que nosotros nosotros trabajamos en equipo y hay una muy buena relación con los anestesistas algunas cirugías se hacen en la unidad algunas cirugías se hacen en la sala de operación una de las cosas que hemos implementado últimamente es lo que está ocurriendo ahora es que cuando especialmente recién nacidos de alto riesgo no en un chico que tiene que ir para una reparación de una hernia es que el equipo viene de la sala de operaciones y se hace realmente se pasa digamos al paciente y se pasa la enfermera a la enfermera el terapista respiratorio al terapista respiratorio y el fellow le pasa al fellow de anestesia y más o menos se hace un plan cuando el chico vuelve la sala de operación se repite exactamente lo mismo y donde se hace realmente y eso lo hemos institucionalizado recientemente y la comunicación con los anestesistas ha mejorado significativamente por supuesto que de vez en cuando vemos algunos gases y a lo mejor a veces la CO2 está un poquito más bajo de la que nosotros queríamos y a veces la saturación está un poquito más alta es como todo en la vida es importante comunicación 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 y tenerlos como amigos y como no como enemigos yo quería preguntarle a la doctora Sins soy la doctora Álvarez del privado del sur de Bahía Blanca volviendo al tema del dolor no del tratamiento del dolor si tienen algún protocolo si utilizan sucrosa glucosa en qué forma si tienen un protocolo con dosis con tiempos para cuando se realizan los fondos de ojos esa sería una y la otra sería que nosotros recién estamos empezando a ver pacientes muy chiquititos menores de 25 semanas y no sé en qué porcentaje en lugares donde ya tienen mucha experiencia esos bebés se van con asistencias especiales con oxígeno a la casa o con sonda porque tienen una alimentación mixta y no alcanzan a tomar todo el volumen por vía oral o si se los esperas hasta que ese bebé está listo el tiempo que sea para irse a su casa a ver si entendí correctamente son dos preguntas entonces la primera es si usamos sucrosa o glucosa para procedimientos dolorosos en Vancouver es uno de los lugares donde no lo usamos tenemos al doctor Bruno y el doctor Holstein que han trabajado mucho en dolor y también en sucrosa y nuestra preocupación es que la sucrosa parece comportarse más como un sedante en lugar de un analgésico hay un estudio muy pequeño que es bastante preocupante de peor desarrollo o peor resultado del neurodesarrollo con la utilización de dosis múltiples de sucrosa y debería especificar que muchas de las dosis que se utilizan o la mayoría de las dosis que se utilizan de sucrosa se utilizan o se han probado con procedimientos dolorosos que se hacen una sola vez una única vez no una cosa que se tienen que hacer diez veces por día y estamos observando actualmente o el doctor Bruno y su equipo están observando el efecto de sucrosa en modelos animales en el cerebro y los resultados preliminares son preocupantes así que nosotros no hemos adelantado hasta no tener mayor evidencia entonces con respecto al desarrollo neuronal y la sucrosa y cuál es su relación no lo usamos hasta que sepamos más porque yo me quiero hacer la misma pregunta si le damos un bebé prematuro dosis múltiples de sucrosa todos los días de lo que escuchábamos antes qué va a pasar con su sentido del gusto qué va a pasar con su preferencia por los alimentos después durante la vida y creo que nadie observó eso tampoco así que personalmente nosotros y creo que somos uno de los únicos en América del Norte no estamos usando sucrosa creo que también en Irlanda en algún lugar no lo están usando así que somos diferentes en ese sentido nosotros tratamos de utilizar técnicas no farmacológicas para el manejo de procesos o procedimientos dolorosos perdón y tenemos protocolos para evaluar el dolor no creo que se usen tan bien como yo desearía que fueran usados pero bueno no tengo todas las respuestas aún quisiera volver a lo que preguntó Gonzalo porque se lo preguntó a toda la mesa nosotros hacemos mucha cirugía dentro de la unidad y como es parte de nuestro mundo tenemos un poco más de poder de pegarle al anestesiólogo para que se corra y no haga lo que no queremos ellos son mucho más reticentes que nosotros en la unidad de mantener un bebé en el jet o en el oscilador y no tienen ningún problema de paralizarlo poner el 100% oxígeno y subir las presiones hasta que el bebé salta sobre la cama y eso lo notamos en un tiempo cuando cambió el jefe de anestesiología pediátrica que tiene la habilidad humana no muy alta y es casi peor que hablar con un cirujano casi entonces esto nos llevó a cambiar nuestra política de acompañar a los bebés cuando van al quirófano y va un fellow on attending siempre va un terapista respiratorio y cuando empiezan a cambiar los botones un poco más que lo habitual le dicen no, esto nosotros en la unidad no hacemos esto porque esto tiene muchas complicaciones y tener un bebé prematuro con una saturación del 99% tampoco es bueno y que esté tan rosadito tampoco es bueno porque después lo van a tener en la cirugía con láser así que y nos está costando un poco de aclimatación porque es una persona nueva que todavía no se acostumbró al ritmo habitual nuestro hacemos cirugía para el ductus en la unidad hacemos cirugía para enterocolitis necrotizante y cirugía para hernia de fragmática en la unidad no hacemos cirugía a corazón abierto dentro de la unidad pero después esos bebés como en todos lados se recuperan la terapia pediátrica así que ya perdemos el poder en ese momento pero nosotros sí e insistimos mucho con los residentes de anestesia que hacen la consulta pre quirúrgica que es lo que tiene este bebé como hizo Horacio la comunicación de este es el diagnóstico este es el tratamiento y esto es lo que tiene que pasar esto es un accidente la cirugía y bueno que pase la cirugía al acto quirúrgico pero que antes y después el bebé tiene que estar exactamente igual el manejo de líquidos también es algo que se tiene que negociar muy bien porque muy habitualmente cambian los líquidos que tienen por accidentes que han ocurrido no en nuestra unidad pero dentro de Estados Unidos hay juicios multimillonarios por bebés que iban al quirófano con alimentación parenteral que se infiltraba y después tenían necrosis severísima y la Asociación Americana de Anestesiología decidió que nadie iba a estar en el quirófano con alimentación parenteral aún con vías centrales y entonces cambian a dextrosa más o menos dentro del rango apropiado la discusión más grande es mantener los gases en sangre normales para este bebé no un bebé que tenga un pH de 7.4 y una CO2 de 35 porque eso como dijo Horacio es un poquitito bajo para nuestro gusto y cuánto oxígeno y cuántas saturaciones apropiadas para este bebé todavía está en negociaciones no está tan pristine como nos gustaría pero creo que de a poco vamos mejorando mejoramos también en la interpretación del dolor a nivel de enfermería y a nivel médico las enfermeras usan un score que se llama N-PAS que es el que ellas decidieron usar y como lo hacen ellas por supuesto me parece perfecto y lo otro que hacemos con anestesia es decidir qué tipo de anestesia o qué tipo de sedantes van a necesitar o qué tipo de parálisis si necesitan o no y cómo se recuperan antes de volver a la unidad yo tenía un mínimo no sé si Gonzalo quiere preguntar algo más un mínimo comentario sobre lo que lo que dijo Coco Bain que fue muy atinado me parece que el tema del clampeo del cordón en prematuros es una de las prioridades la investigación en estos en estos tiempos y quería comentarles que lo que él dijo es cierto de que se ha tenido miedo a prolongar el tiempo de clampeo en los prematuros pero sin ningún asidero sin ninguna evidencia de que si pasa de 30 segundos o pasa más de un minuto o un minuto y medio hubiera diferencias perjudiciales es decir al contrario es muy probable que haya realmente beneficios y bueno y nada más que decirles que estamos comenzando este mes un estudio multicéntrico en 6 hospitales de la Argentina que va a reclutar aproximadamente 700 prematuros menores de 31 semanas ese fue el cálculo del tamaño de muestra para poder demostrar si el trampeo demorado en los prematuros que se va a hacer a los 90 segundos es decir un minuto y medio y versus el otro grupo a los 30 segundos si hay diferencias y si el trampeo demorado realmente confirma las mejorías que se observaron en estudios observacionales como menor hemorragia intracraniana algunos menores entrelocolitis etcétera así que bueno tal vez dentro de unos años podamos estar diciendo algo más gracias si buenas tardes yo soy la doctora mariani y quería hacer una pregunta de opinión a la mesa en realidad nosotros tenemos un país muy extenso y con distintos subsistemas de salud públicos privados públicos nacionales provinciales y municipales lo cual hace muy difícil la coordinación en muchos aspectos y tenemos todavía un sistema de traslados muy deficitario quizás la palabra deficitario es en mi opinión pero bueno creo que es así estamos tratando o se está tratando de organizar un consenso de hipotermia con lo cual yo tengo una sensación de inseguridad al respecto y quería preguntarles cuando se elabora un consenso de hipotermia quienes elaboran el consenso deberían ser los expertos en hipotermia deberían estar incluidos los que derivan los pacientes desde el centro emisor que no cuentan con hipotermia como en su experiencia organizaron o consensuaron cuando como derivar sobre todo teniendo en cuenta que es una terapéutica que tiene que ser hecha tempranamente y que la derivación tiene que ser hecha muy precozmente para que sea efectiva si alguien nos puede dar una opinión o una o una recomendación al respecto en la mesa lea el consenso de SIBEN de encefalopatía hipóxica que salen en español en el review en septiembre de este año esa es la parte más cortita que le puedo contestar ahora la parte más prolongada cuando en la ciudad de Nueva York y los condados vecinos decidimos hacer programas de hipotermia elegimos hospitales de referencia de nivel 4 que tuvieran la suficiente capacidad tecnológica no solo para tratar al bebé pero para recomendar a todos los hospitales que nos refieran a nosotros qué hacer y en qué momento hacerlo y que tuviera suficiente peso y respeto para que funcionara bien somos cuatro centros en Manhattan y los vecindarios cercanos el mío es uno de ellos y se determinaron unas guías bastante razonables de qué hacer y en qué momento mandar el bebé explicando cuáles son los scores que se pueden usar para evaluar el bebé en el hospital de referencia pero sobre todo que evalúen el riesgo de no mandar ese bebé en las primeras tres horas y que cuando lo quieren mandar estamos a la mitad de una tormenta de nieve o llega después de las seis horas a pesar de eso estamos poniendo chicos en cooling un poco después pero por protocolo se supone que no es así igual que cuando se empezaron programas de óxido nítrico en otras zonas no en los hospitales de nivel cuatro nuestra política inicial fue hagan lo que quieran pero ya menos y entonces decidimos si este bebé tiene riesgo o no hace un mes yo estaba de guardia y me llamo un colega un fin de semana para decirme que tenía un bebé que había nacido con un pH de 6.9 pero que estaba muy bien excepto que estaba bastante pálido y con un hematocrito que inicialmente había sido 35 y esto a las dos horas de vida el hematocrito era 26% y a mí qué me parecía bueno es domingo a la tarde o esperás a que este bebé empiece con convulsiones a la noche y es demasiado tarde o la mandás ahora una de las cosas que tenemos en el protocolo como tienen todos ustedes porque yo pregunté antes eso es recomendar me dijo Luis Amada que en Córdoba ellos recomiendan apagar la cuna radiante son cosas sencillas y que no se enfríe demasiado tampoco el chico pero eso fue un consenso entre no solo expertos de hipotermia pero expertos de manejo no natal y también hubo participación de la gente que hace follow up porque estos chicos van a terminar yendo a una clínica de neurodesarrollo así que sí el consenso tendría que estar en el consenso de SIBEN tenemos bastante de toda la fisiopatología también el tratamiento y por qué y cómo hacer enfriamiento como sabés hay gente que usa cool cap y gente que usa el colchón las dos funcionan bastante bien no creo que haya una diferencia abismal entre una y la otra depende de la tecnología que uno tenga disponible lo que sí no se tiene que usar y eso está muy claro en todas partes del mundo a pesar de que en algunos lugares lo hacen es enfriar con hielo poner bolsas de hielo ni para el transporte ni como terapéutica porque no hay manera de monitorizar al paciente y mantenerlo en una temperatura constante apropiada ¿algún comentario de la mesa? ¿otro comentario de la mesa? ¿no? ¿no? entonces le vamos a agradecer a todos ustedes la paciencia que nos han tenido las respuestas que nos han dado espero que haya ganado no no, no ¿ganó? ¿perdió? Bélgica nosotros estamos acostumbrados ya no se hagan problemas ya estamos acostumbrados últimamente estamos acostumbrados así que espero que Argentina los hace atrás ¿qué está pasando? Gracias.